Dele ahí al libro de Segunda de Crónica en su capítulo 20 Segunda de Crónica, capítulo 20, verso 20 Segunda de Crónica, capítulo 20, verso 20 Corra, búscalo, gloria al Señor Leemos la palabra, gloria al Señor, dicen así las santas escrituras Dígame, dígame, dígame Cuando se levantaron, por la mañana, dieron, salieron al desierto De Tacoa, y mientras ellos salían Josafá, ¿quién? Josafá, estando en pie, dijo ¿Qué dijo? Léalo, ¿qué dijo? Oídme, Judá, y moradores de Jerusalén Cree a Jehová, vuestro Dios Y cree, y estaréis seguros Cree a los profetas Y seréis prosperados Dice, cree a Jehová, vuestro Dios Y estaréis seguros Cree a los profetas Y seréis prosperados Agarre la mano del que está a su lado y dile Tiene que creer Dile, tiene que creer No, pero díselo Díselo serio, dile, tiene que creer Dile, tiene que creer Díselo a alguien, dile, tiene que creer A su nombre, gloria y la alabanza Si usted quiere quedarse de pie Porque casi mente le estoy saltando este micrófono A Héctor Alcántara Que es el hombre que viene detrás de mí Yo simplemente soy Juan Bautista Aleluya, su nombre sea la gloria y la alabanza El poderoso, amado Predicar la palabra del Señor Prepárese Para recibir una unción que viene Una unción que viene bajando Tiene que creer Gloria al Señor Es importante entender Que cuando hablamos de que tiene que creer Es porque hay un tiempo Donde el hombre entra en incredulidad La incredulidad en este tiempo Está golpeando, Mariana, a los hombres La incredulidad está golpeando a la humanidad La gente se ha convertido en personas incrédulas Ya nadie cree en nadie Ya nadie, gloria al Señor Confía en nadie Se ha perdido la confianza Entonces lo que ha golpeado a la humanidad Es un espíritu de incredulidad La incredulidad es un espíritu tan fuerte Que cuando entra la incredulidad La incredulidad comienza a razonar En la mente de cada uno de los seres humanos Entonces el ser humano Cambia la fe por el raciocinio Y cuando el raciocinio Entra a la mente del ser humano Entonces lo que es imposible Sigue siendo imposible Porque el raciocinio Eso es lo que te enseña El raciocinio te enseña Que si usted no se puede subir en una mata de coco Usted nunca podrá subirse Pero cuando la fe entra La fe te enseña Que usted se va a subir Aunque tenga que decirle a Jehová Que lo agarre por la mano y lo suba Gloria a Dios A su nombre sea la gloria y la alabanza Todo para el que está a tu lado Dile, tienes que creer por favor Porque yo vine a activar la fe de alguien Tienes que creer por favor Todo para el que está a tu lado Dile, tienes que creerle a Dios Tienes que creerle a Dios Hay mucha gente que están siendo golpeadas en este tiempo Y el enemigo ha ganado terreno Está ganando tanto terreno Que la gente ya son incrédulos La gente no quiere creer en nadie Esto Ya ni siquiera quieren creer en los predicadores Ya no quieren creer en los pastores Por algunos sinvergüenza Por algunos engañadores Porque verdad es serio Gloria al Señor Hay mucha gente que son engañadores Hay mucha gente que son sinvergüenza Pero también yo sé que hay gente de Dios También yo sé que hay hombres de Dios Y mujeres de Dios Que se han levantado Gloria al Señor Por eso usted no puede dejar que nada golpee su fe Usted no puede dejar que nada golpee su credibilidad Usted no puede convertirse en un incrédulo La Biblia dice que un incrédulo es peor que un perro Gloria a Dios Un hombre sea la gloria y la alabanza Usted tiene que entender amado Que usted no puede convertirse en un incrédulo La Biblia enseña cuando acabamos de leer De un hombre llamado Josafapa La Biblia dice que Josafapa Tenía como cuatro gaticos Y dice que Dios le dijo Yo quiero que tú pelees con Mojaca Y que pelees con los hijos de Amón Cuando él miraba el ejército de los hijos de Amón Y miraba el ejército de los hijos de Mojaca Él entendía que humanamente Él no podía vencer ese pueblo Porque nadie puede pelear Gloria a Dios Un hombre sea la gloria y la alabanza Con una multitud de cien gente Por más guapo que yo sea Y por más fuerte que yo sea Yo sé que si hay gente me van a dar golpes Entonces eso estaba pasando con Josafapa Josafapa se dio cuenta Que él no podía ganarle a esa humanidad Él no podía ganarle a esa multitud humanamente La Biblia dice que se hizo una reunión Y entró algo poderoso Dice que el Espíritu de Dios Entró sobre Josafapa Y hay algo que usted tiene que entender Que cuando el Espíritu de Dios entra Él se lleva a toda incredulidad Porque la incredulidad Te convierte en un ser con miedo Eso era lo que pasaba con Pedro Pedro era un ser incrédulo Como así predicador Cuando a la muchachita se le presenta a Pedro Y le dice Gloria a Dios Tú eres de ellos Él le dice Yo no lo conozco Porque el hombre Había un espíritu de incredulidad Que lo estaba tocando Cuando Pedro está caminando sobre las aguas La Biblia dice que Él se estaba hundiendo Porque no creyó a la palabra de Dios Jesús dice bien claro Todo lo que le pida al Padre En mi nombre Creyendo Él se lo dará Lo que pasa es Que la gente le pide al Padre Pero no cree que el Padre se lo puede dar Usted tiene que creer Dile al que está a tu lado Tiene que creer Aunque vea las cosas imposibles En Dios todas las cosas son posibles Josafá se para Y le dice al pueblo Necesito que ustedes comiencen a marchar Él santifica a los levistas Santifica al pueblo de Dios Y comienza a caminar con el pueblo Cuando él comienza a caminar con el pueblo Josafá mandó una cosa a gente Todo el que va a pelear Mándalo guerrero primero Porque sabe que hay un pleito esto Pero Josafá hizo lo contrario Porque las cosas de Dios Muchas veces son contrarias a las cosas humanas Los humanos dicen que son los guerreros Dios dice que es la oración Dios dice que son los levistas Dice que Josafá mandó a los levistas Cuando Josafá manda a los levistas Algo pasó tan fuerte Y es que la oración Turbó a Moaca Y turbó a Amón Los enemigos de Josafá Fueron turbados a causa de la oración Que salió del corazón de Josafá Pero la Biblia dice Que ellos se mataron entre ellos Esto me llama mucho la atención Porque cuando tú te estás matando Con una gente que es de tu mismo pueblo Es porque tú lo desconociste Hay problemas en este tiempo Porque la gente se está matando entre sí Porque se están matando Porque no están dando una oración genuina Cuando tú valoras Dile que está a tu lado Tienes que creer Dile que ya voy a soltar Dile que tienes que creer Por favor dile que tienes que creer Que la gente no le quiere creer a Dios Gloria a Dios Es un hombre Gloria y alabanza Yo sé que me sigo golpeado Yo sé que la sociedad nos está golpeando Yo sé que la humanidad nos está golpeando Yo sé que la situación nos está golpeando Pero no podemos a eso A dejar que la credibilidad En Dios se mengue en nuestra vida La Biblia dice Escuche bien que ya voy a terminar La Biblia dice Que cuando ellos salieron adelante Comenzaron a cantar adoración Sus enemigos se turbaron Y se mataron entre sí Pero algo me llama mucho la atención Y es que cuando ellos se matan O antes de matarse Josafá Parece como que el pueblo se metió en miedo Cuando vio la multitud Dijo eso imposible Que nosotros podamos vencer ese pueblo Es imposible Que dos gentes puedan acabar con diez mil Es imposible Porque cuando el raciocinio Entra a la mente del hombre Entonces entra la imposibilidad Una mente que no esté alineada A la mente de Cristo Es una mente que siempre va a estar Multiplicando, calculando Y pensando como Dios va a hacer las cosas Pero una mente que está alineada Al corazón y a la mente de Dios Es una mente que sabe Que lo que Dios dijo que va a hacer Lo va a hacer y punto No importa quien se levante No importa como él lo va a hacer Si Dios dijo que lo va a dar Él lo va a dar Si Dios dijo que lo va a hacer Él lo va a hacer Porque le dio y punto La Biblia dice Gloria al Señor Entonces Josafá mandó al pueblo Y le dijo Ustedes tienen que creer A Dios más vuestro Dios Y estaréis seguro Cuando usted busca la palabra seguro Quiere decir protección Ya termino Cuando usted busca la palabra seguro Usted tiene un seguro Para usted poder ir al hospital Para que lo atiendan Usted tiene un seguro humano Para usted poder ir al hospital Para que lo atiendan Pero ese seguro Pero ese seguro Usted tiene que pagarlo Para que tenga cobertura Si usted deja de pagarlo Y usted se va a atender A la hospital Ese seguro se quedará Sin cobertura Quiere decir que Cuando tú te vayas a atender A causa de una enfermedad Usted no podrá atenderse Por gloria Porque Dios a su nombre Sea la gloria de la danza Hay gente que quiere Que Dios lo atienda Pero no están pagando El seguro a tiempo A su nombre Sea la gloria de la danza Hay gente que quiere Que Dios lo bendiga Pero no están pagando El seguro a tiempo Y están quedando Sin cobertura Diga conmigo Usted tiene Diga conmigo cobertura Ya termino Diga cobertura Diga cobertura Víctor Si yo no pago el seguro Y me voy a atender Me puedo estar muriendo Y los médicos no me atienden O tengo que tener Un buen billuyo Un buen billuyo Billuyo Billete Money money Dinero Money money Aquí Ahí tú no puedes Su nombre es gloria Y la alabanza Y dice Cree que le adió Y seré Guardado Y estaré Seguro Pero escuche bien Y dice Y creerle a los profetas Diga conmigo a los profetas Y aquí es que ha entrado El problema en la humanidad Porque es que la gente Ya no cree en la gente Ya la gente no cree en los pastores La gente no cree en los evangelistas La gente no cree en la gente de Dios No Mariano Es que no es que crean en Cristo Es que tienen que creerte a ti Porque ellos te tienen a ti aquí Para que tú le hables De parte de Dios Y el problema es que nosotros Le hemos enseñado Esa falsa Esa falsa fe a la gente De que usted tiene que creerle a Dios Para que Dios le hable mentiras Usted tiene que creerme a mí Porque Dios habla a través de mí Y yo tengo que creerte a ti El problema es que Cuando yo te digo Que le cree a Dios Entonces yo estoy Sensibilizando tu humanidad Y estoy haciendo Que tu amor por mí Se muera Gloria a Dios A su nombre Sea la gloria La alabanza El problema es que Yo tengo que creerle a José María Yo tengo que creerle a Víctor Yo tengo que creerle a Héctor Yo tengo que creerle A los hombres de Dios Porque es verdad Que hay muchos sinvergüenzas Yo sé que hay muchos charlatanes Pero también hay hombres Y mujeres de Dios Que todavía se guardan para Dios O la mujer Cuando se le murió el muchacho La mujer fue donde Dios No, la mujer fue donde el profeta Y le dijo Gloria a Dios A su nombre Sea la gloria La alabanza Ella no fue donde Cristo Ella no fue donde Dios Dios Se me murió el muchacho No Fue donde el profeta Gloria a Dios A su nombre Sea la gloria La alabanza Hay gente que quiere ser prosperado Pero no le creen a los profetas Hay gente que quiere que Dios lo bendiga Pero no le creen a los hombres de Dios Hay gente que quiere que Dios Abba, saba Un rabacata, rabacanda Y por eso él le dice Creeca a los profetas No es a Dios Que tú le tienes que creer Tú le tienes que creer a los profetas Alaba la gloria ahora A la gloria a Dios Se pusieron serios Porque la gente no quiere creer en nadie Lisandro Ellos no te quieren creer Porque como ellos te ven debiluchos Ellos te ven un hombre que falla y flaquea Ellos te ven que es un hombre que cae Ellos no te quieren creer Pero yo les tengo una buena noticia Hasta él era sujeto a pasiones Y creían en él Ahora Ahora Que yo les quiero creer en ella Así que yo le tengo que creer en ella